En estado crítico se encuentra una adolescente tras ser atropellada por un motociclista aparentemente bajo efectos del alcohol. El accidente tuvo lugar en horas de la madrugada del pasado martes en el semáforo de la intersección de la carrera 23 con la avenida fundación en el barrio Los Fundadores de Valledupar. De acuerdo con testigos, el motociclista perdió el control de su vehículo lo que originó la fuerte colisión que dejó en delicado estado a la víctima. La fémina fue trasladada a una clínica de Valledupar y se encuentra bajo pronóstico reservado debido a las graves complicaciones de salud que presenta, incluyendo múltiples fracturas y lesiones internas. Las autoridades investigan las causas de los hechos para determinar la responsabilidad del implicado. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.